Volver a empezar Volver a empezar Bajo la lluvia de un invierno gris Seguir sin tu amor es demasiado para mí Vuelve mujer Vuelve otra vez A renacer nuestro amor Vuelve mujer Pero vuelve otra vez Te esperaré hasta el fin Mis sueños de amor las lleva el viento más allá del mar Y yo sin tu amor camino solo en la vida La noche pasó y todo tiene luz de amanecer Llorando quedó Mi sombra triste en la pared Volver a empezar Volver a empezar Música 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 Música